Una vez más aquí reunidos con todos los organismos del gobierno de la provincia que están interviniendo en este programa de inclusión laboral de jóvenes dentro de lo que es el programa 2030 en minería que tiene la provincia de Salta y que tiene como objetivo fortalecer la articulación tanto desde las áreas educativas como también con las empresas mineras para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a estas nuevas fuentes laborales tan importantes que ha generado nuestro gobernador, el doctor Gustavo Sáenz a través de la promoción de la industria minera en nuestra provincia. Son objetivos muy valiosos, muy importantes que estamos priorizando a vida cuenta de la situación crítica a nivel socioambiental y social en nuestra provincia. Entendemos que el objetivo es que todos nuestros jóvenes puedan acceder a una fuente de empleo genuino, valiosa y la minería es una alternativa muy válida. Se está trabajando en tres ejes fundamentales, uno de ellos es compilar y articular toda la oferta en capacitación vinculada a la minería que tenemos en las distintas áreas de gobierno. Por otro lado, estamos trabajando en una perspectiva de entrenamiento práctico de nuestros jóvenes que van y de todas las personas que quieran acceder al trabajo dentro de la minería y finalmente en la articulación técnica para que sea accesible y sencillo poder acreditarse dentro de la bolsa de empleo que permita acceder a estos trabajos. Así que bueno, es un gran desafío. La coordinación de enlace con el ingeniero Sergio Camacho ha tenido la iniciativa de generar esta articulación operativa y esperamos que nuestro gobernador pronto pueda poner a disposición de todos los salteños esta nueva herramienta para el empleo. La verdad una reunión muy fructífera con todos los actores involucrados que tienen que ver con distintas dependencias del gobierno de la provincia de Salta y valorar el esfuerzo de trabajar de manera conjunta, de manera dinámica con el objetivo que Frida mencionaba recién que es lograr constituir una bolsa de empleo no solamente para jóvenes sino para conectar la oferta y la demanda que hoy está generando la actividad minera. El gobernador lo ha dicho en reiteradas oportunidades, la minería es una política de Estado para la provincia de Salta y en esta ventana de oportunidad queremos que los salteños se capaciten, que sean parte, que adquieran las herramientas necesarias para poder ocupar los empleos que la minería necesita en este momento. Salta tiene vigente el Plan Minero Sustentable 2030 y yo siempre digo que no es casualidad que el eje número uno del Plan Minero Sustentable sea la educación. Educación, capacitación, formación para el empleo son los ejes fundamentales que estamos trabajando en esta reunión y también cómo conectar ello con el mundo del empleo. Gracias.